Todo empezó con Morna Simeona. Morna Simeona Nalaamaku, que nació en mayo del 19 de 1913 y falleció un 11 de febrero de 1992, fue reconocida como una Apa'au Kahuna en Hawái. Ella fue honrada por el estado de Hawái como un tesoro viviente en 1983. Fue la creadora de la autoidentidad a través de Ho'oponopono. Fundó seminarios en la década de 1970 y en 1980 con la fundación de Yo Autoidentidad a través de Ho'oponopono, utilizando técnicas para crear una alianza de trabajo entre las tres partes de la mente. Subconsciente, Consciente y Superconsciente. El propósito principal de este proceso es descubrir la divinidad dentro de uno mismo. El Ho'oponopono es un regalo profundo que nos permite desarrollar una relación de trabajo con la divinidad dentro y aprender a pedir que en cada momento nuestros errores en pensamiento, palabra, obra o acción se limpien. El proceso es esencialmente acerca de la libertad, la libertad completa del pasado. El Dr. Len explicó que entendía que la total responsabilidad de nuestra vida implica todo lo que está en nuestra vida por el simple hecho de estar en nuestra vida y ser, por esta razón, de nuestra responsabilidad. El objetivo del Ho'oponopono, en resumen, es enseñarnos que todo lo que tenemos en nuestra vida de negativo, personas, situaciones, pareja, padres, todo absolutamente está en nuestra vida porque en nuestro supraconsciente están guardadas memorias erróneas que están conectadas con las memorias de esas personas. Por mucho que nos quejemos de un problema en nuestra vida, o le echemos la culpa a nuestra infancia, a nuestros padres o al sistema, nada cambiará si no borramos cada día, cada instante, nuestras memorias erróneas. El Dr. Len dio varias palabras gatillo que tienen como finalidad mandar un mensaje a nuestro supraconsciente y son esas palabras, repetidas una y otra vez, las que acaban borrando las memorias. Siempre debemos utilizar las palabras gatillo base de Ho'oponopono, te amo, lo siento, gracias, perdóname. Pero, ¿qué significan realmente estas palabras? Cuando decimos lo siento, estamos reconociendo que algo, no importa el qué, penetró en nuestro sistema cuerpomente. Nosotros queremos el perdón interior por lo que nos trajo aquello. Al decir perdóname, no estamos pidiendo que nos perdonen, estamos pidiendo que nos ayuden a perdonarnos. Te amo, transmuta la energía bloqueada, que es el problema, en energía fluyendo, nos vuelve a unir al divino. Gracias, o estoy agradecido, es la expresión de gratitud, nuestra fe en que todo será resuelto para el bien mayor de todos los involucrados. A partir de este momento, lo que sucede después es determinado por la divinidad. Nosotros podemos ser inspirados a hacer alguna acción, cualquiera que sea, o no. Si continuamos dudando, persistamos en el proceso de limpieza y después, cuando estemos completamente limpios, obtendremos la respuesta. ¿A quién van dirigidas estas palabras? Se dice que a la divinidad presencia, que bien puede ser nuestro inconsciente, nuestro niño interior, el que está herido por esa situación. Ho'oponopono es una técnica nacida en Hawái, y todas las técnicas hawaianas comienzan con la respiración llamada Ha. Una ronda de Ha consiste en tomar aire, durante la cuenta de 7, mantenerlo durante la cuenta de 7, liberarlo durante la cuenta de 7. Cuando has vaciado tus pulmones, otra vez entonces mantienes durante la cuenta de 7. Debes estar relajado y dejar que tu respiración decida cuánto tiempo será la cuenta de 7. El maná es la energía que te pertenece en esta vida, y está relacionada a ti y a todos los mundos, en todos los espacios y en todos los momentos. Limpiaremos este maná con el Ho'oponopono Pule. Los cordones Aka son aquello que nos ata entre nosotros, y a todos los demás cosas, seres, energías, y al karma, durante esta y todas las vidas y los tiempos. Cuando decimos cortar los cordones Aka, estamos hablando de cortar todas las ataduras, apegos, que tenemos con todos nuestros amigos, familiares, parientes, ancestros. Incluimos todas las posesiones, las cosas a las que estamos apegados, los lugares en los que hemos estado, las memorias que mantenemos, y así sucesivamente. Esto también es un método muy profundo de purificación. Cuando hablamos del Divino Creador, el Aumakua, el Uane, y el Unigipili, como Uno, estamos hablando de la totalidad de todo lo que es, que alguna vez fue o será. Esto es lo que la cristiandad llama Dios, así como también todas las obras de Dios, en el universo y cada cosa contenida dentro de él. Cuando todo esto es reunido como Uno, entonces es lo que queremos decir cuando decimos Divino Creador. Divino Creador, Padre, Madre, Hijo, como Uno. Si yo, nosotros, aquí dices tu nombre completo. Mi familia, parientes y antepasados, te han ofendido a ti. Ahora dices el nombre de las personas con quienes quieres hacer el proceso de sanación. A tu familia, parientes y antepasados. En pensamientos, palabras y acciones, desde el inicio de nuestra creación hasta el presente, Con humildad, con humildad, yo, nosotros, pido el perdón de todos mis errores, o nuestros errores, resentimientos, culpas, odios, heridas, traumas o dolor, ofensas, bloqueos, etc. Que hemos creado y acumulado desde el principio de nuestra creación hasta el presente. Por favor, perdóname, sí, yo, nosotros, te perdonamos. Permite que esto limpie, purifique y me, nos, libere, al ofensor y al ofendido, de la esclavitud espiritual, mental, material, financiera y kármica. Borra de nuestro banco de memoria, de nuestras mentes y de nuestras vidas, todo lo no deseado. Todas las memorias negativas y bloqueos que nos unen, nos atan y nos atormentan. Corta definitivamente, separa, desvincula y libera esos recuerdos, bloqueos y ataduras no deseados. Transmuta esas energías no deseadas a pura luz. Llena esos espacios antes ocupados con estas energías, con tu luz divina. Que el orden divino, la luz, el amor, la paz, el equilibrio, la comprensión, la alegría, la sabiduría y la abundancia, se manifieste para nosotros a través de la energía divina del divino Padre, creador de toda la vida. Madre, hijo como uno, en los que permanecemos, en quienes descansamos, y quien contiene todo nuestro ser, ahora y siempre. Amén. Al divino creador lo llamamos I, o I, porque es como el número uno, romano, representando la unidad del universo. El sonido I es como ojo en inglés, que tal vez tenga que ver con el globo del ojo, del sol, visto del modo ancestral. Este es el centro de nuestro sistema solar y representa una imagen de lo único. El Aumakua es el ser espiritual y representa a todos los dioses de todas las religiones del hombre desde el comienzo del tiempo. Puede ser considerado también como nuestro propio pasado genético, singular, desde el comienzo de los tiempos. Y en un sentido muy real, es nuestra conciencia hacia atrás en el tiempo, representando nuestro conocimiento de lo correcto e incorrecto, o nuestra conciencia. El Uane es el ser físico y representa al guardián de nuestro cuerpo. Es nuestra mente pensante y nuestra función física. Hablamos con el Uane y pensamos con el Uane. Tenemos un empuje hacia la supervivencia que es una función del Uane. Cuando estamos hambrientos o soñolientos o cuando queremos algo, es el Uane el que hace esta función del cuerpo y del cerebro. El Uangipili es el ser emocional y representa los sentimientos que no son en realidad expresables en palabras. A menudo los sentimientos tienen más impacto en nuestra actividad que los pensamientos y las palabras. Los sentimientos nos guían a un conocimiento de nuestro ser interior y tienen mucha importancia para la comprensión de nuestra integridad. U significa gruñir y Nihipili significa moverse a través del pasto como una serpiente. Juntas estas palabras describen la naturaleza del Uangipili es emoción sin la habilidad del lenguaje. Es el niño interior del que tantas veces se habló en las explicaciones de la New Age sobre la integridad humana. Somos uno dentro de nuestros yoes y somos uno con la unicidad de todo lo que es. Necesitamos entender, de cualquier forma, que el Unigipili pequeño dentro de nosotros es como un niño pequeño que no tiene lenguaje. El Unigipili, sin embargo, contiene todo nuestro maná personal. El maná es la energía espiritual que define exactamente quién y qué somos y por qué hemos venido a esta existencia en este momento y en este lugar. El maná es el menú de la vida y es nuestro boleto para esta vida. No puedo expresar qué tan importante es esta idea. La mayor parte de las personas podría tener una existencia perfecta de vida si ellas tan solo pudieran aprender a hablar con su Unigipili. Solo a través del Unigipili, el Uane, la mente-cuerpo individual, puede hacer contacto con el Aumakua. Esto quiere decir que si pierdes el contacto con tu Unigipili, es casi seguro que te estarás perdido en la ruta de tu vida. Esta es una idea de suma importancia, pero muchos, si no la mayor parte de las personas, tienen un Uane que no está dispuesto a reconocer o respetar la importancia del niño interior pequeño, el Unigipili. Uno debe recordar en todo momento que incluso sin lenguaje, el Unigipili contiene todas nuestras memorias desde el comienzo del tiempo hasta hoy y es la única fuente de nuestro maná personal. Unigipili. Unigipili. Gracias por ver el video.